Nos encontramos aquí en el quinto piso de Casa de Gobierno para hablar de varios temas, pero vamos a comenzar con este que tiene que ver con la vacunación para los menores. Ministra, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, efectivamente recibimos en la provincia de Mendoza aproximadamente 28.800 dosis de la vacuna moderna pediátrica, con lo cual hemos estado desde ayer y hoy haciendo ya la distribución a los lugares donde se va a vacunar y desde el viernes abrimos la vacunación para los niños de seis meses, niños y niñas de seis meses a cinco años, para comenzar con la vacunación que va a constituir en un esquema de dos dosis, una dosis, 28 días de cumplida la primera dosis, la segunda dosis, ese es el esquema. ¿Cómo tiene que ser? ¿La gente se va a inscribir o directamente tiene que ir al centro de salud, en el vacunatorio? Exacto, vamos a hacer como hemos hecho durante todo este tiempo de campaña COVID, disponibilizar lo más posible la vacuna, va a estar en los centros de vacunación que tenemos para COVID para adultos y para, en general, que hemos utilizado para la campaña, pero también vamos a sumar a los centros de salud, al Hospital Noti, al vacunatorio y a todos los lugares en donde resulte accesible que las mamás puedan llevar a sus chicos a ser vacunados. ¿Es decir que se va a vacunar en todos los centros de vacunación los que están habilitados ahora o en algunos no es para los chicos? No, no, la vacunación va a estar en los centros de vacunación y en los centros de salud también. ¿En toda la provincia? Va a estar disponible, sí, sí, la vacunación. ¿Y cuál es la recomendación para los padres? Bueno, la recomendación para los papás es que vacunen a los chicos, porque, bueno, hay evidencia de que esta vacuna, del mismo modo que en el caso de los adultos, la vacuna moderna ha sido efectiva en la producción de anticuerpos para defensas para el COVID. También hay estudios que avalan, ya hay evidencia para los chicos, en Canadá también se está vacunando y hay resultados con evidencia. Por lo tanto, lo que pedimos es que sigamos vacunando a los chicos y que nosotros los adultos nos sigamos vacunando también, que, bueno, claramente es la manera de salir de esta endemia, ¿no? O por lo menos de vivir con una endemia y no con una pandemia. ¿Qué le dice también, por ahí hay algunos médicos que hablan de factores adversos como también la vacunación para adultos, en este caso para los chicos? Bueno, ahora en este sentido la República Argentina ha adoptado para todo el país e incorporarla en el calendario, oficializar esta vacunación con respaldo de la CONAIM, que es la Comisión de Inmunizaciones, Nacional de Inmunizaciones, la Sociedad Argentina de Pediatría, hay respaldo y evidencia para hacerlo. Realmente es la recomendación que hacemos siempre con las vacunas, que hay que vacunarse y que verdaderamente el riesgo-beneficio de la vacunación está altamente probado. Yo hoy en muchas enfermedades hemos superado muchos fallecimientos y verdaderamente muchos brotes de enfermedades por la vacunación, ¿no? Que en esto no hay discusión, que la vacuna nos ha llevado a un estado de salud en general y que tiene un beneficio muy importante para la persona que se vacuna, pero también una externalidad muy positiva para el resto, porque si yo no me contagio también disminuyo contagiar. Ministra, queremos preguntarle, bueno, ayer hubo una nueva reunión paritaria, trabajaron durante todo el día sobre todo con el tema de AMPROS, lo van a llevar a las bases, la propuesta, para ver si aceptan o no, pero parecería que va encaminado a esto, a que acepten la propuesta, ¿qué es lo que saben hasta el momento? Bueno, ayer hubieron, sí, dos reuniones, una en la mañana, luego otra en la tarde, en donde se hicieron algunas mejoras o se hablaron de algunos ítems de la propuesta. En términos generales es lo mismo que con todos los gremios, es el 44% al mes de agosto, el aumento salarial, y además para el sector puntual de la salud, de los profesionales de la salud, hemos hablado de algunos ítems que atraviesan a todos los profesionales de la salud, adelantando lo que es la responsabilidad profesional, que ya era algo que se había hablado, lo adelantamos al mes de septiembre, también un ítem que es transversal a todos los profesionales de la salud, que es el estímulo profesional, y hemos agregado un concepto que tiene que ver con una mejora en las prestaciones de servicios de salud, que es un reconocimiento en particular al recurso humano crítico, entendiendo que necesitamos nosotros como sistema de salud poder tener mayor cantidad de especialidades que hoy resultan críticas para sostener y para dar una oferta para lo que la gente necesite. Además, estamos haciendo un reconocimiento puntual a las especialidades de todo el régimen 27, de todos los profesionales del régimen 27 que tengan especialidad. ¿Es lo último que puede dar el gobierno? Digo, si no hay una aceptación, ¿saldría por decreto? Sí, esto es lo que el gremio acordó, que iba a hablar con las bases, lo está haciendo, lo ha bajado a los delegados, y bueno, es lo que se está discutiendo si se acepta o no se acepta. ¿Cómo está la situación del COVID en la provincia? Bueno, estamos en, según este último semana hemos contado contabilizados aproximadamente 600 casos, estamos con presencia y circulación de la variante Omicron, de la variante 1.5, que ya sabemos que es más benigna, los efectos de producir sintomatología y gravedad en la enfermedad, tiene una alta tasa de contagio, por lo tanto, estamos teniendo casos que no impactan directamente en la utilización de servicios críticos de los hospitales, está tomando esta forma de endemia que sabíamos que íbamos a llegar, no está adquiriendo... Pero hay un aumento de casos. Hay un aumento de casos que no tiene la característica de una ola, y sí está compartiendo casos con otras enfermedades respiratorias que también han aparecido. Sabemos que hemos tenido gripe, también otros virus respiratorios que en tiempos pandémicos no circularon, actualmente está circulando. En este momento estamos con una tendencia a la baja de casos respiratorios en general, pero el COVID sigue estando presente y lo vamos a tener presente, o sea, va a formar parte de los virus respiratorios que vamos a tener. Hay mucha preocupación por el tema de, cambiando de tema, tema de las cirugías programadas, porque si bien hubo reincorporación de anestesiólogos, el tema del paro está afectando. ¿Usted sabe cuántas quedan todavía en lista de espera y cómo se va a hacer para solucionar esto? Bueno, nosotros estamos haciendo un monitoreo desde el nivel central permanente, diario, a través de la dirección de hospitales, de cómo va la recuperación de los quirófanos. En términos generales, hemos recuperado el funcionamiento de todos los quirófanos. En algunos hospitales estamos empezando a trabajar el tema de vespertinas. Lo que nos ha pasado es que nos hemos visto atravesados por el conflicto gremial, fundamentalmente del grupo de ATE, del régimen 15, que, bueno, dificulta un poco seguir avanzando en aumentar las cirugías. No obstante, somos recuperados cirugías, estamos haciendo cirugías, estamos recuperando el normal funcionamiento, hemos recuperado el funcionamiento de los quirófanos. ¿Pero no se sabe cuántas todavía están en lista de espera? La lista de espera y este número, que siempre lo decimos. De los 6.000. De los 6.000, esto realmente es un número que es un número, porque las listas de espera son muy dinámicas, hay altas y bajas de las listas de espera de cirugía y siempre han habido listas de espera. Lo que hacemos es que cada uno de los hospitales la gestione de la manera más eficiente posible, determine cuáles son aquellas que requieren más urgencias y entrar primeros a quirófano y cuáles aquellas no conllevan riesgo de vida y pueden tener más espera. Pero lo que quiero decirle que independientemente del número, la situación, salvo conflictos añadidos como el ATE y el gremial, los quirófanos están recuperando, están recuperados en su funcionamiento. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Muchas gracias. Ahí escuchamos a la ministra de Salud de la provincia hablando sobre varios temas, pero no quedamos con esto, ¿no? Para los padres y las madres que el día viernes comienza la vacunación para los chicos de 6 meses a 5 años con la moderna pediátrica. Muy bien.